El siguiente vídeo ha sido elaborado por un maestro y profesor de educación física con su titulación correspondiente. La finalidad del vídeo es didáctica y va dirigido a aquel que quiera aprender a realizar una movilidad articular básica principalmente en la escuela. La movilidad articular pertenece a una de las tres fases del calentamiento general. En esta fase se movilizan las articulaciones principalmente en orden ascendente o descendente. Cada articulación se debe movilizar entre 8 y 10 repeticiones. Por motivos de tiempo, en clase de educación física se realizará un único movimiento por articulación. Todos los movimientos propuestos son una recomendación. Existen otros movimientos, sugerencias, protocolos de calentamiento como RAMP, etc. Por último y lo más importante, si quieres comenzar un plan de entrenamiento, consulta una persona cualificada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!